La tristeza me está matando Me está llagando en un vaso de agua Esperando que tú me quieras Tú ni siquiera gotita de agua Corazoncito, no me traiciones No me abandones, yo te lo pido Que mi cariño es verdadero De nuestro amor, Dios es testigo Por querer, querer, querer Ando muy desesperado Por querer, querer, querer Me traes hecho un desgraciado Pajarillos que van volando Vayan al pie de la montaña Y diganle a mi amorcito Que soy el hombre que no la engaña Por querer, querer, querer Ando muy desesperado Por querer, querer, querer Me traes hecho un desgraciado Y diganle a mi amor